La canción de la canción La canción de la canción Voy a tocar... Una canción muy antigua Compuse hace muchos años Una canción romántica Un poco cursi, quizá Pero bueno, a ella le gusta Una señorita que está aquí entre nosotros Dedicada especialmente para ella Somos siempre principiantes Sería una película sobre el futuro Entonces será pesimista No tiene por qué ¿Crees que puede ser divertida? ¿Por qué no? Pero... También puede ser triste ¿Triste? Como la vida ¿La vida es triste? A veces La reconquista Y ahora que están al fin vencidos Sentados frente a frente ¿Quién de los dos atreverá a romper El silencio que les envuelve Ella misma la mirada... Con el frío y las luces de la noche Con el frío y las luces de la noche ¿Sería una película sobre las ilusiones? ¿Las ilusiones? ¿Las ilusiones? Sobre las ilusiones perdidas ¿Y las promesas? No tengo claro que esta sea una película de amor ¿Entonces qué es? Es una película... Sobre nosotros ¿Sobre nosotros? Sí, sobre nosotros Cuando seamos mayores La reconquista La reconquista La reconquista La reconquista La reconquista Hola 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 Hola